Cuando te sientas triste Las pruebas muchas veces llegan a tu vida Sientes que no puedes más Pero Dios está a tu lado Y Él jamás te dejará Sigue en el cuyo, sigue adelante Dios está contigo Confía en Él, que pronto verás tu bendición Confía en Él, que pronto verás tu bendición Cuando te sientas triste, porque no sucedió Lo que tu corazón quería Mantente siempre firme y feliz Porque Dios está preparando algo mejor para ti Las pruebas muchas veces llegan a tu vida Sientes que no puedes más Pero Dios está a tu lado Y Él jamás te dejará Sigue en el cuyo, sigue adelante Dios está contigo Confía en Él, que pronto verás tu bendición 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 Confía en Él, que pronto verás tu bendición